Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas sean a este nuevo webinar donde les vamos a estar acompañando a Ani Valle, su servidora, y mi compañera Andra Gastelum. Ambas formamos parte de Digital Family y el día de hoy queremos conversar acerca de estas nuevas formas de aprender, tomando en cuenta el contexto en el que nos desarrollamos actualmente, en donde estamos llenos de información y de medios de comunicación. Así es, Ani, de hecho estos medios de comunicación pues actualmente están presentes en muchas de las facetas de nuestras vidas y tenemos claro que son las generaciones más jóvenes las que están mejor habituadas a convivir y a relacionarse por medio de ellos. Así es, estas generaciones han ido creciendo a la par del desarrollo de internet, por lo que, bueno, no existió un antes y un después de internet, por lo tanto muchas veces no están muy habituados a consumir otro tipo de información, ¿no? Por ejemplo, asistir a una biblioteca, leer un libro impreso, y muchas veces tomamos esto como una limitante en el aula, ¿no? Tampoco es mentira que su tiempo de conexión a internet es bastante elevado si lo comparamos con generaciones adultas actuales. Y bueno, aquí la duda que surge es cómo podemos nosotros como docentes aprovechar esas habilidades y el conocimiento que nuestros alumnos y alumnas tienen respecto a la tecnología, pero orientado en el aula. Porque, bueno, sabemos que esto nos lleva a que tenemos nuevas formas de aprender con los medios. Esto quiere decir, tenemos nuevos alfabetismos, una oportunidad para enseñarles de distinta manera a todos nuestros estudiantes. Así es, estos nuevos alfabetismos ven a los medios como un aliado, ¿no? En lugar de limitar el uso de medios de comunicación en el aula, que ya como maestros podemos tener confirmado que resulta más que contraproducente, porque muchas veces orillamos a que los estudiantes lo hagan a escondidas, o por el contrario también se crea una relación un poco tensa entre estudiantes y alumnos. Y bueno, lo que estos alfabetismos en realidad proponen es que el docente aprenda a convivir con los medios de comunicación y sobre todo aprenda a desarrollar habilidades críticas y analíticas en los estudiantes para que además de lo que ya saben hacer con los medios de comunicación, que muchas veces tiene que ver con entretenimiento como videojuegos, habilidades comunicativas, redes sociales, etcétera, también logren aprovechar este tiempo tan elevado que tienen de conexión a internet para generar conocimiento útil para ellos. Así es, Annie. La realidad es que la tecnología ya está aquí y está siendo utilizada en muchos ámbitos de la vida, ámbitos distintos. Entonces, la educación es algo que no puede quedarse atrás. Podemos utilizarlo a nuestro favor y aprender a utilizarla a nuestro favor para que nuestros alumnos y alumnas aprendan de la mejor manera. Así es, Andrea. Entonces, bueno, en el webinar de hoy les vamos a presentar cinco formas bastante sencillas para iniciar a involucrar el uso de medios de comunicación de manera responsable, ética y crítica en nuestros entornos escolares. Y bueno, maestros, tomen nota. El primero es si no puedes contra el enemigo, únetele. Como bien mencionó Andrea, los medios de comunicación llegaron para quedarse y nuestros estudiantes están más que habituados a desenvolverse en los entornos virtuales o digitales. Estas redes sociales y estas plataformas digitales no tendríamos que verlas como enemigas. La verdad es que son un repositorio de información y de relaciones interpersonales que podemos utilizar a nuestro favor. Entonces, bueno, es importante que nosotros como maestros, a medida que vamos planeando y desarrollando nuevas actividades de aprendizaje, empecemos a vislumbrar cuáles de estas plataformas o de estas redes sociales, nos permiten mejorar o enriquecer el contenido de nuestra clase, ¿no? Muchas veces puede ser a manera de interacción, es decir, generar interacción con los estudiantes a través de redes sociales, a través de un blog. También sirve mucho para depositar evidencias de los trabajos de nuestros estudiantes. Por ejemplo, generar videos y con las medidas éticas más pertinentes, pues subirlos a la red y compartirlos y generar comunidades de aprendizaje en línea. Y bueno, el punto número dos es consigue aliados. Esto es muy importante. Ya tienen los dispositivos digitales tus alumnos, ya los conocen, pero tú sigues siendo el guía y puedes darle un uso pedagógico dentro de la enseñanza. Puedes adaptarlo a lo que estás enseñando en ese momento, a los temas, a los trabajos, para poder sacarles un mayor provecho. Muchas veces, una de las cuestiones que me ha tocado escuchar con muchos de mis colegas maestros es que dudamos realmente si nosotros podemos aportar habilidades o conocimientos nuevos a nuestros estudiantes cuando hablamos de tecnología. Muchas veces creemos, bueno, ellos han crecido a la par de la tecnología y de internet, entonces muchas veces hasta conocen más que nosotros, y se sienten más cómodos navegando en estas plataformas. Entonces, uno piensa, bueno, ¿qué le puedo enseñar yo al estudiante? La verdad es que nosotros podemos enseñarles un montón y para eso quisimos sintetizarlo en el punto tres. Este sería enseñarles a navegar. Ellos están muy habituados a navegar en redes sociales, en plataformas de interacción, sin embargo, muchas veces no saben validar información. Estoy segura que a más de algunos colegas maestros que nos están viendo actualmente, les ha pasado que dejan una tarea y entonces uno, cinco o diez estudiantes les traen la misma información rescatada del mismo sitio, ¿no? Y muchas veces esta información, además de que es literal copiada y pegada, resulta falsa, ¿no? Porque no se dan a la tarea de validar esta información de manera crítica. Este tipo de habilidades, a diferencia de las habilidades con las que ya cuentan nuestros estudiantes y que desarrollaron de manera autónoma, no se van a desarrollar únicamente por interactuar con el medio, ¿no? Es necesario que existan momentos entre estudiante y alumno que les ayuden a reflexionar sobre qué tipo de información están consumiendo y para qué les va a servir. Se encuentran mucho como el sentido crítico, estas habilidades analíticas, reflexivas y la información. Si les late este tema y si quieren saber más, en las descripciones vamos a dejar un video que contiene siete tips para validar información y que resultan súper pertinentes para compartirlos con nuestros estudiantes en el aula. Y eso nos lleva al punto número cuatro, que es forma alianzas con ellos. Es un poco de esto que nos hablaba Ani. Claro que ellos tienen cierto conocimiento, a lo mejor instrumental, a lo mejor de ciertas páginas de entretenimiento o de moda, pero al final de cuentas eso no quiere decir que ellos lleven la batuta. Seguimos siendo nosotros los guías, los que conocemos qué información les puede servir y cuál no o cuál es verídica y los que conocemos todos los temas que impartimos. Entonces, podemos acompañarnos los unos a los otros para enseñarnos diferentes cosas. Por ejemplo, si ellos saben cómo ingresar de manera más sencilla desde un celular o desde un dispositivo o alguna plataforma que nosotros acabamos de conocer, podemos pedirle ayuda. Podemos decirle, oye, ¿cómo hago esto? Eso no quiere decir que tú les estés dando el poder, que es algo que he escuchado mucho de los maestros. Aquí no se trata del poder, sino de complementar nuestros conocimientos para poder ir juntos hacia cierto objetivo. Entonces, no tengas miedo de preguntarles y tampoco tengas miedo de decirles, yo conozco esto sobre el tema, yo conozco esto sobre el mundo digital y vamos a aprender juntos. Lo que menciona Andrea es súper importante. No te olvides que el experto en el aula sigue siendo tú. Como bien se mencionó anteriormente, ellos pueden tener un montón de habilidades instrumentales que nosotros bien podemos desarrollar a la par, pero estas habilidades pedagógicas para enseñarles a aprender siguen siendo propias del maestro, ¿no? Y sigue siendo su responsabilidad desarrollar este tipo de habilidades analíticas, críticas, reflexivas en nuestros estudiantes. Hablando de generación de conocimiento, es importante que nosotros como docentes también abramos nuestro panorama. Muchas veces tenemos muy anclada esta idea de conocimiento al conocimiento formal, académico, ese que está en los libros, pero recordemos que conocimiento también tiene que ver con la utilidad que le damos en la vida diaria, ¿no? Y es bien importante que aprendamos a desarrollar estas habilidades en nuestros estudiantes para que generen conocimiento que les sea significativo, ¿no? En ese sentido es súper necesario que nosotros como docentes conozcamos este tipo de intereses de nuestros estudiantes. Muchas veces las habilidades con las que cuentan no caben en nuestra currícula escolar, ¿no? Es decir, cómo evaluamos estas nuevas habilidades que nos enseñan a través de un libro, que nos enseñan a través de un pizarrón. Veamos estos nuevos alfabetismos como una oportunidad para conocer más a nuestros estudiantes, conocerlos mejor, conocer sus intereses, y en función de eso crear nuevas dinámicas de aprendizaje en comunidad. Esto fue todo por nuestra parte. Si tienes alguna duda o alguna recomendación adicional, recuerda que puedes dejárnosla en nuestras redes sociales o también escribirnos al correo info arroba digitalfamily.mx. De igual manera, puedes escribirnos en los comentarios de este video y podemos responderte. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!